Música Hoy 14 de noviembre la iglesia recuerda a Santa Gertrudis mística. Gertrudis es una palabra que en su idioma significa fiel defensora. Santa Gertrudis es la patrona de las personas místicas porque ella fue la primera gran mística de quien se tenga historia. La iglesia llama místicas a las personas que se dedican a tratar directamente con Dios por medio de fervorosas oraciones y a recibir de él mensajes y revelaciones. Fue la primera en propagar la devoción al Sagrado Corazón y el culto a San José. Los demás santos que después propagaron estas devociones se basaron en revelaciones recibidas por esta gran mística. Nació en Isleven, Alemania y hasta los 25 años fue una monja como las demás dedicada a la oración, a los trabajos manuales y a la meditación. Sentía una inclinación sumamente grande por los estudios. Fue a esta edad que recibió la primera revelación la cual transformaría su vida para siempre. Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son junto con las obras de Santa Teresa y Santa Catalina las obras más útiles que una mujer haya dado a la iglesia para alimentar la piedad de las personas que desean dedicarse a la vida contemplativa. Es una de las patronas de los escritores católicos. Murió el 17 de noviembre del año 1302. Santa Gertrudis, te pedimos hoy que en el mundo hayan cada vez más escritores católicos y te pedimos por las intenciones y la santidad de los que ya existen. Amén.